¿Qué es la Agencia Nacional de Tierras? Una información que la UPRA con el INCODER el año pasado había trabajado, identificando cuáles son las debilidades dentro del proceso. A partir de estas debilidades estamos proponiendo unos ajustes dentro del procedimiento interno de manera integral a todos los procedimientos administrativos agrarios para que la Agencia Nacional de Tierras pueda abordar de acuerdo a su nuevo decreto de constitución estos programas. Precisamente eso, o sea, lo que hacen los procedimientos agrarios básicamente es como aclarar cuál es la situación de las tierras en el país. Entonces, uno de los procedimientos, por ejemplo, que es el de clarificación de la propiedad, nos dice qué predios son privados y qué predios son baldíos. Y los baldíos de la Nación son esos predios que precisamente la Agencia Nacional de Tierras tiene la competencia de entregar a campesinos de escasos recursos. Hay otros procedimientos, como por ejemplo el de deslinde, que te permite saber cuáles son los límites de algunos predios que aunque son baldíos, aunque son de la Nación, pues no pueden ser ocupados por particulares. Y de hecho, también, digamos que juega un papel muy importante en la protección ambiental de la tierra. La construcción conjunta de sublineamientos es importante para el Ministerio de Agricultura en la medida en que, por la norma que creó las nuevas agencias, tanto la de tierra como la de desarrollo rural, es el Ministerio de Agricultura el encargado de formular esos lineamientos de política para que sean estas entidades quienes puedan ejecutar en el territorio esas decisiones y análisis tanto normativos como prácticos que se hacen para la gestión del ordenamiento social de la propiedad rural. Pues esa situación ha cambiado porque anteriormente se estaba funcionando a partir de demanda, es decir, que los campesinos tenían que acercarse a hacer las solicitudes de trámite, eso sigue, pero ahora se cambia la política a oferta, es decir, que es el Estado el que llega con la oferta institucional a un territorio, se va a hacer un proceso de focalización y a partir de un barrido predial se van a identificar pues cuáles son las rutas de cada uno de los predios para sanear las situaciones imperfectas, pero adicionalmente tener claridad de cuáles son las tierras que pueden ser adjudicables y entonces la oferta institucional va a llegar de manera integrada a los territorios y así los campesinos se van a poder beneficiar, primero de acceso a tierras y segundo también de los demás beneficios sectoriales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!